Sandra Ortiz se despachó en contra de Laura Saravia y lo que pasó por el escándalo de la UNGRE. No me sentía cómodo con ella. La exalta consejera puso en duda el papel que cumple la directora del DAPRE, considerada la ficha más poderosa del gobierno Petro. El viernes 29 de noviembre, Sandra Ortiz, exalta consejera para las regiones de la presidencia, fue imputada por la fiscalía por su aparente participación en el escándalo de corrupción que salpicó a la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos de Desastres. De acuerdo con el ente acusador, la mujer habría intermediado en la transferencia de 3 mil millones de pesos a dirigentes políticos, incluido el expresidente del Senado, Iván Námica. Este caso de la UNGRE también puso en el ojo el huracán a varios de los arfiles políticos de Gustavo Petro, como fue el caso del ministro de Hacienda Ricardo Bonilla, que fue salpicado también por Ortiz en sus declaraciones. Después de la decisión de la fiscalía, Ortiz habló con Semana y dijo tener en su poder todas las pruebas para su defensa, afirmando que se trata de un montaje que hicieron desde la presidencia de la república. De acuerdo con la exfuncionaria, su nombre e imagen están siendo sacrificados para tapar, proteger o cubrir a no sé quién o quiénes, pues siente que desde el gobierno nacional hay personas interesadas en hacerle daño. Agregó además que tiene una muy buena defensa y todas las pruebas necesarias para demostrar que no cometió ningún delito. Dígame, ¿yo que me robé? ¿Qué papel supuestamente estoy cumpliendo en todo este entramado de corrupción? Porque yo no manejé recursos ni tengo nada que ver con contratos. Me acusan supuestamente de ser una servir mensajera. ¿Eso es como se llama? ¿Y los que se robaron el dinero? ¿Los que supuestamente se beneficiaron de las coimas? ¿Los que se robaron el dinero? ¿Qué? Dijo Ortiz hace mala. Pero esto no fue lo único que dijo la exacta consejera para las regiones de la presidencia, ya que aseguró que una de las tres causales por las que le haría medidas de aseguramiento fue un complot que saltó a los medios por dos semanas. Esto implicó que allanaran su oficina con el fin de favorecer a Sney de Pinilla, con el fin de hacer más fuerte el entramado de mentiras con el que la llevaron a ser investigada por la fiscalía. Sobre las declaraciones que entregó Laura Sarabia al tiempo acerca de lo que dijo Ortiz cuando presentó su renuncia, la exfuncionaria no dudó en reclamarle por los señalamientos en su contra ante los medios, y le recordó que fue la exjefa de gabinete que se comunicó con ella para pedir su renuncia. Según dijo al medio de comunicación antecitado, aceptó, pero pidió cita directamente con el presidente, pues era a él a quien debía rendirle cuentas por su nombramiento. Agregó que como era habitual, llegó a las ocho de la mañana a la alta consejería confirmando que el encuentro con Gustavo Petro se haría. Yo me encontré con un asesor de ella y le dije, dile a tu jefe que dejes de estarme perfilando en los medios de comunicación porque yo ya tengo información de los propios medios. Amigos periodistas que me dicen que el perfilamiento viene de acá adentro. Eso no se lo aguanto más. Yo se lo mandé a decir. Laura me mandó a llamar y me dijo que el presidente me iba a atender. En esa reunión en la que estuvo solo ella y participó María Elena Romero, yo le dije, Laura, no entiendo todo lo que está pasando, pero no me parece bien que me estés perfilando en los medios de comunicación. Yo soy una mujer frentera y te lo vengo a decir, puntualizó Sandra Ortiz. Sin embargo, dejó claro que después de ese encuentro con Saravia logró encontrarse con el jefe de estado y concluyó la siguiente. Yo quería hablar solo con él. No me sentía cómodo con ella.